El Consejo Municipal de Sonzón ha dispuesto una urna en la cual todos los habitantes del municipio pueden depositar sus ideas para la elaboración del Plan de Desarrollo. Según lo manifiesta la presidenta de la corporación, la idea es que estas propuestas ciudadanas sean entregadas al alcalde municipal para que sean plasmadas en su Plan de Desarrollo. Y en el Plan de Acción quisimos que quedara plasmado, recoger qué quiere la población de Sonzón, que quede en su Plan de Desarrollo que, por supuesto, lo realiza la Administración Municipal. Entonces, en el Consejo tenemos una urna, la cual queremos que todos los sonzoneños vengan aquí al Consejo, a la Secretaría y nos dejen plasmado qué sueñan. Nosotros quisiéramos que quedara todas las necesidades de las personas de Sonzón, Zona Rural Urbana y Magdalena Medio. Entonces, ¿qué queremos? Que ellos traigan, ¿qué quieren para sus veredas, para sus barrios, las vías de acceso para las veredas, cómo quieren que sean sus parques, cómo sueñan un Sonzón. Desde el Honorable Consejo se quiere que la ciudadanía tenga presencia directa en la elaboración del Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años. Las personas pueden acercarse al Consejo, aquí les podemos suministrar un pequeño formato para que lo llenen o pueden traer desde la casa su hojita de cuaderno, su hojita de blog, cualquier documento es válido. Porque lo que nos interesa es que ahí simplemente plasmen sus ideas, tal como les comentaba Doña Liz, lo que quieren y lo que necesitan tener en el municipio de Sonzón. Después de que, digamos, que se recolecten todas esas ideas por parte de la comunidad sonzoneña, lo que va a hacer el Consejo es que va a realizar un informe con todas esas iniciativas, digamos que en un trabajo conjunto para que el municipio conozca cuáles son las necesidades que tienen los sonzoneños, qué es lo que quieren y ellos analicen qué es viable para plasmarlo en su Plan de Desarrollo, que obviamente después será monitoreado por el Consejo Municipal mediante el control político que se ejerce desde la corporación. Primero, que el Plan de Desarrollo sea un Plan de Desarrollo que corresponda a las necesidades reales de la comunidad y qué mejor que las personas para decir qué es lo que requieren puntualmente desde cada uno de los sitios donde viven, donde laboran, donde están sus familias. Entonces simplemente recoger esas ideas, puede ser que muchas no se puedan materializar en el momento o que no sean viables, pero la idea es que al menos el alcalde tenga conocimiento, el alcalde y su equipo de trabajo tenga conocimiento y pueda mirar a cuáles les puede dar viabilidad para este Plan de Desarrollo actual. Las ideas ciudadanas pueden ser llevadas al segundo piso del Palacio Municipal, a la Secretaría del Consejo de Sonzón en horarios de oficina.